Una radio, una sola misión Una radio, una sola misión Una radio, una sola misión Ave María, gracia plena, dominos tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Madre Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunca ed in hora mortis nostre, amén Exeant sila, dominos Fiat mi secundum verbum tui, Jesús María, gracia plena, dominos tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Madre Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunca ed in hora mortis nostre, amén Et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa María, Madre Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunca ed in hora mortis nostre, amén Ora pro nobis sanctare, igienitrix Ut digni efficiam ur promissionibus Christi Oremus Graziam tuam quesumus Domine mentibus nostris Infunde Ut cui angelo Nunciante Christi fili tui Incarnationem Cognovimus Per passionem meios Et crucem Atresorrectionis Gloriam perducamur Pereundem Christum Dominum Nostrum Amén Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará Tua alabanza Pueblo del Señor Rebaño que el guía Bendice a tu Dios Aleluya Aclama al Señor Tierra entera Servida al Señor Con alegría Entrad en su presencia Con aclamaciones Pueblo del Señor Rebaño que el guía Bendice a tu Dios Aleluya Sabed que el Señor Sabed que el Señor es Dios Que el nos hizo Y somos suyos Su pueblo y ovejas De su rebaño Pueblo del Señor Rebaño que el guía Bendice a tu Dios Aleluya Aleluya Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atreos Con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre Pueblo del Señor Rebaño que el guía Bendice a tu Dios Bendice a tu Dios Aleluya El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Pueblo del Señor Rebaño que el guía Bendice a tu Dios Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pueblo del Señor Rebaño que el guía Bendice a tu Dios Aleluya Aleluya Adormeciste en la carne виro inmortal Tu rey Señor Más al tercer día Resucitaste E hiciste subir aàng de la corrupción y destruiste la muerte oh Pascua de inmortalidad tu salud del mundo adormeciste en la carne oh inmortal tu Rey y Señor más al tercer día resucitaste e hiciste su virada de la corrupción y destruiste la muerte oh Pascua de inmortalidad tu salud del mundo dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de Israel eterna es su misericordia diga la casa de Aarón eterna es su misericordia digan los fieles el Señor eterna es su misericordia en el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo el Señor está conmigo no temo que podrá serme el hombre el Señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya todos los pueblos me rodeaban en el nombre del Señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del Señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del Señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el Señor me ayudó el Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación escuchada y cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es excelsa la diestra del Señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del Señor me castigó me castigó el Señor pero no me entregó a la muerte aleluya 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 al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenado una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, con como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya! Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. ¡Aleluya! Bendito eres, Señor Dios, de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Bendito eres, aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Bendito eres, sant, sabio y alabanza por los siglos. Bendito eres, sant, sabio y alabanza por los siglos. Bendito eres, sant. Bendito eres, sant. Cristo Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y citaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Saldremos al Encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Saldremos al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Invoquemos a nuestro Salvador diciendo Vuelvete hacia nosotros, oh Dios, Tú que has querido abrirnos la puerta de Tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de Tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Quiriel de Jesús Da, Señor, a Tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Quiriel de Jesús Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Quiriel de Jesús Quiriel de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios omnipotente y misericordioso Aparta de nosotros todos los males Para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu Podamos libremente cumplir tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Zdrowasz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaż Ty między niebiastami I błogosławiony I błogosławiony I błogosławiony Owoc żywota Twój Jego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Ahora vamos a la muerte de nuestra muerte. Amén. Amén.